Del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel Ve a la casa de Jesús en Belén Porque dentro de sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Pero Samuel le replicó ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará El Señor le respondió Lleva contigo una ternera y di Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Invita a Jesús al sacrificio Y yo te indicaré lo que has de hacer Luego ungirás al que yo te señale Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad Salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron ¿Vienes en son de paz? Les respondió Si venga a ofrecer un sacrificio al Señor Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio Luego purificó a Jesús y a sus hijos Y los invitó también al sacrificio Cuando se presentaron ante él Al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesús Samuel pensó Este es sin duda el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Entonces Jesús llamó a su hijo a Binadab Y lo hizo pasar ante Samuel El cual le dijo Tampoco a este lo ha escogido el Señor Jesús hizo pasar a Zama Pero Samuel le dijo A este tampoco lo ha elegido el Señor Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Jesús Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Jesús ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer Hasta que llegue Y Jesús lo mandó llamar El muchacho era rubio De ojos vivos Y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate Y ungelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo ungió delante de sus hermanos A partir de aquel día El Espíritu del Señor Estuvo con David Samuel se despidió Y regresó a Ramán Palabra de Dios He encontrado a David Mi servidor Hablando tu envisión a tus amigos Un día les dijiste He escogido a un valiente He escogido a un valiente de mi pueblo He ceñido a su siena en la corona He encontrado a David Mi servidor He encontrado a David Mi servidor Y con mi aceite santo Lo he ungido Lo sostendrá mi mano Y le dará mi brazo Fortaleza He encontrado a David He encontrado a David Mi servidor Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege Y que me salva Y yo lo nombraré Mi primogénito Sobre todo los reyes De la tierra He encontrado a David He encontrado a David Mi servidor Mi servidor De pie Aleluya 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 Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine nuestras mentes Para que podamos comprender Cuál es la esperanza Que nos da su llamamiento Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar las espigas al pasar. Entonces los ariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en los tiempos del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Una de las cosas que más me gusta de toda la Sagrada Escritura es que Dios tiene unos caminos, unos caminos muy curiosos y muy extraños para la vida de las personas. Dios no piensa como nosotros y qué bueno, ¿O les gustaría que Dios pensara como nosotros? No, porque imagínense si Dios fuera como nosotros somos, pues tendríamos un Dios medio chismoso, medio metiche, medio mal pensado y eso no está bien. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Y miren, una de las cosas bien importantes que ustedes deben de saber es que la obra de Dios, que es la iglesia, nuestra iglesia católica, pues la lleva a Él. Él es el que lleva a la iglesia y Dios tiene unos planes maravillosos. Uno de los pasajes más curiosos y más hermosos de todo el Antiguo Testamento es lo que escuchamos hoy en la primera lectura del libro del profeta Samuel. Que todo el libro del profeta Samuel es una historia preciosa, encantadora, complicada de entender y única. Es como una novela, pero basada en los hechos reales. Samuel cuando escribió este libro, qué barbaridad, qué facilidad tenía para describir cosas tan maravillosas de manera tan sencilla. Y bueno, ustedes en estos días hemos visto cómo Dios escogió a Saúl y Saúl le quedó mal a Dios, lo desobedeció. Entonces Dios le hizo una sentencia a Saúl y le dijo, de aquí en adelante tú ya no vas a ser rey. Aunque estaba vivo Saúl, ¿no? Los reyes de antes eran vitalicios, o sea, era nombrado un rey y hasta que se muriera dejaba de ser rey. A no ser que pasara algo muy grave. Entonces Dios le dice a Saúl a través de Samuel, tú ya no vas a ser rey porque me has desobedecido. Entonces Samuel pues se cuestiona, pero Samuel nunca contradice a Dios y nunca va contra Dios. Dios le predice a Samuel y le dice, haz esto, no hagas esto, di esto, ve acá, ve allá. Es el mandadero de Dios y es el profeta de Dios, Samuel. Y dice que ese día estaba Samuel muy triste, dice que estaba Samuel muy triste porque Saúl ya no iba a ser rey. Pero no sabía qué iba a pasar y dice, hasta cuándo, dice que Dios lo vio triste a Samuel y le dijo, Samuelito, a ver Samuelito, ¿por qué estás tan triste? ¿Hasta cuándo vas a estar triste por lo que hizo, Saúl? Y le dijo, yo ya lo rechacé y él ya no reinará sobre Israel. Y le va a decir algo muy curioso, ve a la casa del señor Jesús, porque vas a ungir a uno de sus hijos como rey. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Saben ustedes dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivía? ¿En dónde nació Cristo? En Belén. Jesús vivía en Belén, ¿eh? Estamos hablando de más de mil años antes de Cristo. Jesús vivía en Belén y tenía sus hijos ahí con él. Pero Samuel le dice a Dios, oye, Señor, ¿pero cómo voy a llegar allí? Pues van a decir que yo, ¿qué quiero? Y luego al profeta, pues unos lo tenían por bueno y otros lo tenían por malo. Por eso dice que, pues Samuel le dijo a Dios, ¿cómo voy a llegar? Dice, llévate un ternerito y los invitas a un sacrificio allí. Y cuando ofrecían un sacrificio, pues una parte la ofrecían a Dios y otras se la echaban ahí en taquitos al pastor. Entonces, pues a la gorra, ¿verdad? Cuando llegaban con un animalito, es como aquí cuando llegan ustedes aquí a las fiestas y le dicen, Véngase, compadre, que hoy maté un becerrito. Ah, pues ahí va la gente. ¿O no va la gente? Sí, claro. Pues lo mismo pasó acá. Samuel llegó con Jesús a Belén y le va a decir, vengo a ofrecer un sacrificio a Dios y invitarte a comer Jesús. Muy bien, pásate. Lo tenían por un profeta. Pero dice que cuando iban llegando, le salieron los ancianos del pueblo de Belén y le dijeron, ¿vienes en son de paz o en qué plan vienes? Samuel. Llega y ya le dice que va a ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Dice, ¿pero cómo? Si Saúl vive. Saúl está vivo. No puedes ungir a otro rey. No puede haber dos reyes. Son los planes de Dios. Haz venir a tus hijos. Y dice que Saúl, perdón, Samuel, vio al más grande de los hijos de Gesé, a uno muy alto, dice muy fuerte, que se llamaba, dejen que les digo, se llamaba Abinadad. Y el segundo hijo se llamaba Samá. Entonces, dice que fueron pasando de uno por uno porque hay más hijos y ninguno. Dios dijo, no, a mí no me interesan las apariencias. Cuando pasaron todos sus hijos, les dijo, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí, tengo uno más. El más chiquito de todos. Está cuidando las ovejas. ¿A quién mandan ustedes a cuidar a las ovejas? A los chivos. Al más fuerte de los hijos. Al más chiquillo, al más tontito, al más honcito, al que se deja, al más paciente. Porque no es bonito, ¿verdad que no es bonito? Son muy desobedientes los chivos, ¿o no es verdad? Casi a nadie le gusta. Tienen que mandar a alguien, pues que sea más o menos así, amable, paciente. Pues David, el rey David, andaba cuidando allá a sus chivitos. Lo mandó otra vez a su papá y dijo, este es. Dice que era rubio, era de ojos vivos, era un muchachito muy, muy curioso. Y ahí Samuel lo va a ungir con el cuerno de aceite con el que ungió a Saúl unos años atrás. ¿Qué les quiero decir aquí? Bueno, ¿qué nos quiere decir esta escritura? Podemos decir mucho, pero hoy quiero fijarme en lo siguiente. A veces hay mucha gente que está muy preocupada porque va a haber una situación difícil en su parroquia, en la iglesia. Y la gente siempre empieza a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a suceder en la iglesia? Ay, Dios mío, se nos murió el Papa Juan Pablo II, un hombre tan bueno. Ya no va a haber otro Papa como él. Ay, Dios mío, ¿por qué pasó eso? Y luego, las personas somos así, somos muy desesperadas y muy inseguras. Y resulta que Dios nos ha mandado a un gran Papa, el Papa Benedicto XVI, y luego a otro también muy grande, el Papa Francisco. Y un día va a morir el Papa Benedicto y un día va a morir el Papa Francisco y vendrá otro Papa también, muy grande y muy importante. Porque el que lleva la obra es Dios, no nosotros, nadie. Nosotros somos emisarios de Cristo, somos servidores del Señor. Ay, el pochahuisco se murió, la que cantaba en el coro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya los del coro ya se murieron. ¿Qué vamos a hacer si no están los del coro? ¿Quién va a cantar? Pues alguien va a salir por ahí. ¿O no es verdad? Ustedes hace diez años que ni rasollaban, otros cantaban. Ay, fíjate que se murió la mejor rezandera de pochahuisco. ¿Ahora quién va a andar levantando la cruz aquí en Pocha? Ya se murió Doña Chana, ¿ahora quién va a rezar? Pues viene otra Chana por ahí. Ya está lo mejor, mejor que la otra Chana. ¿No? Ay, el Padre Arturo, lo van a cambiar ya de parroquia. ¿Qué vamos a hacer ahora que lo cambien aquí? No, 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 que no lo cambien. Va a venir otro Padre mejor que yo. Porque la iglesia la lleva Cristo. Él es el que va poniendo y quitando, moviendo. Y qué bueno, miren, en la iglesia nadie somos eternos. Los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes y los diáconos, tenemos que presentar nuestra renuncia al Papa. A los 75 años, y si antes estamos muy enfermos o imposibilitados, tenemos que presentarle nuestra renuncia. Yo como sacerdote a mi obispo, mi obispo al Papa, el cardenal al Papa, el arzobispo al Papa, el diácono a su obispo. Y a los 75 años, vámonos a dedicarnos los últimos años de la vida a rezar, a ayudar en lo que se pueda y vendrá otro sacerdote muy bueno. Ay, qué vamos a hacer ahora sin Doña Chana, que era la que hacía los floreros. Pues vendrá otra Chana. Ay, qué vamos a hacer ahora. Hay gente que siempre está pensando, qué va a pasar. Dios tiene sus caminos y los caminos de Dios son... No podemos meternos a ver qué es lo que Dios está planeando y programando. ¿Ustedes creen que yo pensé alguna vez andar acá en la montaña baja de Guerrero con ustedes? Jamás en mi vida me imaginé yo andar por acá y acá me trajo Dios y aquí estoy, estoy contento echándole ganas hasta donde puedo. También ustedes a veces han andado en lugares donde dicen, ¿y yo qué ando haciendo acá? Bueno, pues Dios acá te puso un rato. Así pasa. Entonces, Dios tiene un camino misterioso. Como este camino misterioso, Dios nunca deja a la iglesia sin buenos sacerdotes, sin buenos obispos, sin buenos papas. Dios va mandando personas idóneas y adecuadas para que la iglesia camine. Así como caminó el pueblo de Israel con un gran profeta como fue Samuel, con un gran rey como va a ser David, pues así va la iglesia, batallando y todo. personas buenas, personas íntegras y a veces personas no tan buenas y no tan perfectas, pero pues es lo que hay. Luego a mí me dicen las señoras esas, las que no hacen nada, ¡Ay, Padre Arturo, esa mujer que da esto no debería de ser! Yo la hubiera quitado, esa mujer esto y este hombre esto y esto. Le digo, vente pues, entonces tú lo vas a hacer. De aquí en adelante tú vas a dar las pláticas. ¡Ay, no, Padre Arturo! Yo nomás venía a decirle, pues es que no hay más. Vente tú, tú las vas a dar las pláticas a partir de mañana. ¡Ay, no! Esas no son formas de tratar del Padre Arturo. Así hay gente. La gente más criticona es la gente menos acobrida y más floja que hay. ¿O no es cierto? ¿Sí? Así es. Mucha gente es buena para criticar. No, que no deberían de hacer esto. No, que esa señora no debería de ser catequista. Que esa no debería de dar la comunión. Que aquella no debería de ser la encargada. La vamos a quitar y te vamos a poner a ti. ¡Ay, no, Padre! ¿Pero ya por qué? Entonces, a cacaraquear a otro corral porque aquí ya estoy muy cansado de tanta cacaraqueada. Vamos a criticar, pero vamos a proponer cosas. Porque Dios va poniendo las personas adecuadas, no las perfectas. Dios quiso muchísimo al Rey David. Muchísimo. Lo quiso. Lo buscó, lo puso como Rey y David le falló a Dios. Imagínense. Si el Rey David le falló, pues ahora imagínense el Padre Arturo o Doña Chana o la que está viendo la misa. Pues salga medio santísimo. ¡Ay, Padre Arturo! Es que usted no debería de decir eso. ¡Ay, Padre Arturo! Es que usted no debería de hablar eso. ¡Ay, Santo Dios! A veces es insoportable tanta recomendación. Pero vamos a seguir adelante porque el que lleva la iglesia es Cristo. Nosotros, todos, los sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, catequistas, encargados, encargados de la iglesia, ministros, lectores, monaguillos, cantores, somos personas imperfectas que vamos de paso. El que lleva la obra es Dios. Que Dios nos ayude a todos.